También Sebastián Pérez, fíjense que es curioso porque se produce el fenómeno este también tan común del clickbait, ¿cierto? Porque uno puede disexar las declaraciones de Poyet para hacerlas ver muy mal. Cuando él dice, por ejemplo, entrañar el fútbol chileno se parece a la NDA, ¿cierto? Porque uno saca la frase y la coloca ahí, ¿qué pensaría uno? Que nos están agarrando para el tandeo, que se está burlando, que quiere hacer una comparación que nos deje mal. Pero en realidad no dice eso cuando uno observa y lee la entrevista completa o la puede escuchar porque esta cuestión fue en radio, allá en Montevideo. Yo creo que son, en ese contexto, declaraciones que a lo mejor le pueden aportar a este medio, porque él lo que habla es de la excesiva verticalidad, de que no hay tiempo para la posesión o para tener el equipo más junto, plantea él. De que le costó mucho que la Católica entendiera el concepto de jugar más pegado a su compañero, que tendía a ser muy largo, de que el fútbol chileno a veces se vuelve muy vertiginoso, rápido, pero poco eficiente. A eso apunta Poyet, pero mejor escuchémoslo en estas declaraciones que dio a la Radio Sport 890, la de Uruguay, por supuesto. Gustavo Poyet analiza su paso en la Católica en la 92.9. Pero a mí me pidieron tres cosas. A mí me pidieron ganar el DETA Campeonato, que era lo fundamental del año. Avanzar en la Copa Libertadores, que hacía 11 años que no podían pasar de los grupos. Y sobre todo utilizar mucho a jugar desde la cantera, porque es un equipo que saca mucho a jugar de abajo, que es lo que le permite sobrevivir. Ni te pongo la Supercopa en los objetivos porque la verdad que no estaba. En la Liga íbamos más o menos, evidentemente, enfocados en los objetivos. Tuvimos la suerte de pasar el grupo por primera vez en 11 años. Tuvimos la oportunidad de jugar a los jugadores del club. Y, más o menos, Lazarte llevó a la Copa América 3-21 de nuestro plantel. O sea que, si me planteo el tema de objetivos, íbamos perfectos. Hasta ahí la primera parte de la grabación de Poyet, que ahora habla y analiza cómo es el fútbol chileno. Poyet, en la 92.9. Creo que es un fútbol muy abierto. Hay demasiados contragolpes. Se estiran mucho los equipos. Es una de las cosas que más me costó. Convencer al jugador de estar más juntos. Creo que es una cosa natural. Es un poquito parecido al fútbol mexicano, un poco más lento. Pero el fútbol mexicano es similar. Los equipos se estiran. Y yo te contragolpeo a vos. Y pierdo la pelota y vos me contragolpeás. Y perdés la pelota y yo te contragolpeo a vos. Y es como que querés parar, ¿no? En el entrenamiento seguramente pararías. Sacaría el siluato, pararías y eso pasa. Es una locura esto. Parece la NBA, el tercer cuarto de la NBA. Pero te tenés que ir acostumbrando porque es lo que hace el jugador y es lo que está acostumbrado. Entonces, para ir cambiando, creo que necesitas tiempo, necesitas otra mentalidad. Bueno, y en esta declaración que hace a Sport 890 Radio Uruguaya, que le agradecemos también compartirles con nosotros, creo que queda súper claro. Entonces, viene el tema ahí. Si uno las quiere tomar mal, puede hacer mil interpretaciones. Pero yo creo que él hace una perspectiva y un análisis bastante honesto de cómo es el fútbol chileno. Y me parece correcto escucharlo, independientemente de que él haya fracasado acá, porque fracasó en el fútbol chileno. Pero eso no le quita tener una opinión, tener experiencia y tener un análisis del cual podamos aprender, Nico. Sí, Rodrigo, sí. En el tercer cuarto, en el tercer cuarto, en el primer cuarto del rival, si uno quiere. E incluso también jugar palo a palo, jugar al estilo que dice Poyet. Entonces, me parece que más que ser una constante del fútbol chileno, es más bien una variante que se puede verificar en algunos partidos. Y que es una señal de quizás una carencia o una falta de protocolo de tocar la pelota en algún momento. Me parece que eso le pasó más a Poyet cuando estaba en la Católica. Él está hablando, creo yo, de su caso particular. Más allá de hablar de una situación que sea más bien extensiva en el fútbol chileno. Esos partidos palo a palo, contragolpe y contragolpe, yo francamente no los veo mucho. Quizás ahora, final de campeonato, que se estreban un poquito las situaciones. Uno puede decir que es un poco así, pero no creo que sea una constante del fútbol chileno esto que menciona Poyet. Y respecto de los otros, de los famosos objetivos, de los objetivos cumplidos, quiere decir que Poyet acomoda como el feriante que pone la manzanita desde el lado bonito para la persona que va a comprar. Y brillosita y todo aquello, pero uno ve que está todo lo malo por abajo. Me parece que él pasa por alto. Dice que nominaron a 3 sub-21 a la Copa América, pero de esos 3 sub-21 prácticamente no jugaban en la Católica. Porque el caso de Marcelino Núñez no lo había consolidado él, había venido desde atrás. Ya venía consolidado. El caso de Clemente Montes lo bajó, le dejó de dar confianza. Y después aparece en la Copa América más o menos como una sorpresa. Entonces, me parece que los argumentos de Poyet son débiles y creo que la mejor muestra es que la persona que lo reemplazó ganó los 7 partidos posteriores a su reemplazo. Entonces, creo que ya después de eso queda poco por argumentar en favor de un técnico uruguayo que en Chile dejó una, creo yo, una muy mala impresión. Sí, Gustavo Poyet no le fue bien en Chile. Sin duda, dejó poquito en la cancha, pero dejó bastante malos medios de comunicación. Siempre fue saboroso analizar sus declaraciones desde la polémica, etcétera. E inclusive esta bajada que estamos haciendo hoy por las declaraciones que realizó en Uruguay. Y cuando digo cae la exageración, o sea, termina considerando, porque comparto plenamente lo que dice el Nico de esto de los jugadores sub-21, etcétera. Pero también termina exagerando con lo que es la obtención de la Supercopa. Como que si la Supercopa fuera una tremenda campaña o un tremendo torneo, y además hay que considerar cómo la ganó, que fue su primer partido. El Nico la semana pasada daba todo el mérito que tuvo Paulucci, además en la toma de decisiones en aquel partido. Ojo, la Supercopa es un partido, no es un campeonato y no está dentro de los objetivos de ningún equipo en el fútbol chileno. Bueno, solo la pueden jugar dos, pero en esos dos inclusivos que la juegan, no está dentro de los objetivos del año ganar la Supercopa. Eso termina siendo una circunstancia, una casualidad, un partido para abrir la temporada más que otra cosa. Entonces, siempre acostumbrando a exagerar un logro, una copa que claramente y merecidamente está en las vitrinas de Universidad Católica, pero no es la gran cosa. Eso también hay que aterrizarlo. Y luego, en el análisis que hace el fútbol chileno, hay cosas que uno podría compartir, porque inclusive si lo mira desde los resultados de la última fecha, tú te puedes encontrar con partidos que se dieron bajo la dinámica de lo que está planteando Gustavo Poyet. Por ejemplo, lo que pasó en Palestino La Serena, en este empate 3 a 3, que llegaban y llegaban a los arcos y muchas veces no se hacía el freno que uno espera en el fútbol en algunas ocasiones. Pasó ayer en Cobresalo Higgins, en un 3 a 2, que se da de cierta forma. Pero ahí está el manejo del técnico, porque podemos utilizar dos ejemplos de Universidad Católica. Iquique, Universidad Católica por Copa Chile, partido que terminó igualado 4 a 4, que a los ojos del espectador fue un espectáculo tremendo. Fue un partidazo, porque veíamos goles a cada rato, y un Iquique que llegaba, y una Católica que llegaba, pero ese manejo de los tiempos, ese freno que apuntaba el propio Gustavo Poyet, por la declaración un poco más larga, que daban ganas en algún momento de tomar el pito, de frenar la práctica y decir, aquí hay que frenar, aquí hay que parar, eso no lo podía encontrar en Universidad Católica. Pero más allá del resultado, inclusive en la misma Universidad Católica, unos meses después, pero con otro técnico, ¿qué vimos en el Monumental? Que Católica puso el freno constantemente, ralentizó, fue un partido que se jugó contra tras contra, de arco a arco, eso no se vio. Otro entrenador utilizó una dinámica completamente distinta, y le metió una mano completamente distinta al equipo, que no lo pudo hacer Gustavo Poyet. Entonces, ¿por qué? Meses después sí lo hace Paulucci, y no lo pudo hacer nunca Gustavo Poyet. Entonces, el análisis está, ya lo decía el Nico, que lo ha logrado Gustavo Quinteros, con este equilibrio que ha encontrado a la hora de llegar al gol, a la hora de que hay que cerrar un partido, lo ha hecho Gustavo Huerta en otras ocasiones, yo recién lo puse de ejemplo de otra dinámica que se dio en el partido de ayer, pero lo vimos contra la U, lo vimos contra Colo Colo, que era un técnico que sí te cerraba el partido, que sí ponía un freno, o que sí le quitaba ese vértigo, que también es una exageración, pero que se entiende lo que quiere decir con esta comparación a la NBA, y que inclusive lo dice al tercer cuarto de la NBA, que es donde más puntos se dan y los equipos se juegan todos. Entonces, nada, nos termina dejando mucho a nosotros, pero creo que es una visión errada del fútbol chileno. Si bien hay partidos así, se dan, lo ejemplificamos, también se da la posibilidad, y lo hizo el mismo equipo al cual él dirigió, de poder cerrar los partidos más allá de que fue un encuentro que terminó perdiendo el pasado fin de semana. En lo que vamos a estar de acuerdo, en que Poyet no estuvo a la altura de lo que esperaba la gente de Católica, y por algo salió, porque si fuera tan bueno lo que hizo, estaría acá. Obvio, si en el fondo la evaluación de Juan Tagle y de la directiva de Cruzado fuera la misma que tiene él, no estaría Pablo Lucha a cargo. Por lo mismo también hay que sacar una lección, y esa lección es que por más pergaminos que traiga un entrenador, un futbolista, requiere una adaptación, y no todos son para el fútbol chileno, porque con deficiencias, con errores, con desarrollos que todavía son muy pequeños, tenemos nuestras particularidades, y me da la impresión de que en ese contexto Poyet nunca se acomodó y nunca le pudo encontrar la vuelta al equipo. Historia pasada, agua corrida, por lo tanto es pasado, pero vale la pena revisar también la reflexión de una persona que uno puede discrepar en muchos aspectos, pero que de fútbol sabe, y tiene su perspectiva. Lo que también, vinculado a Católica, me gustaría plantear es la situación de lo que viene en la nómina de la selección y la definición del tercer arquero. Que uno supone va a seguir siendo Gabriel Castellón, nada personal contra Gabriel Castellón, pero está jugando un guachipato, un equipo que hoy día está en zona de descenso, con una campaña que es discreta, y donde él tampoco ha sido la gran figura del equipo, ni mucho menos. No le vamos a cargar acá a la campaña, pero si uno analiza a los mejores porteros del torneo, no aparece, yo creo que ni siquiera dentro del top del 5, Castellón, considerando que hay otros que están en mucha mejor condición y que han mostrado mucho mejor torneo, o sea, el tornachol y de Everton me parece que ha hecho un mejor torneo, y es extranjero, no estoy hablando solo de los chilenos, lo mismo Cortés, lo mismo Zanahoria Pérez, te diría que hasta Cristóbal Toceles tiene un daño mucho más rescatable, Joaquín Muñoz, el arquero de la Serena. Sacaría López. Sacaría López, claro, por supuesto. Entonces, a uno le llaman la atención. Y uno que está pidiendo camiseta es el portero de la Católica, el Zanahoria Pérez. Lo vamos a escuchar a continuación acá en la 92.9 y habla de su sueño de llegar a La Roja después de no solo una buena campaña con la Católica, él viene de grandes campañas también en Iquique y en Palestino. El Zanahoria Pérez. Creo que uno trabaja para eso, pero sin saltarse lo que uno tiene que hacer, que estar en el equipo que uno esté. Entonces, obviamente, la buena actuación después va a ser una consecuencia, de las cosas, de las muy buenas actuaciones que uno tenga en el club. Así que, obviamente, sería... Tampoco yo lo llamaría premio. Si es algo que uno se merece por estar en una nómina, entonces, obviamente, si yo crees que llegase a dar, serían unas consecuencias de las actuaciones que uno viene mostrando día a día. Hacer un balance ahora creo que sería saltarme la etapa, falta que termine el campeonato, pero estoy en lo personal con alta confianza, lo puedo plasmar en partido a partido, me llevo algunas críticas al principio de mi llegada al club, pero soy convencido que hay que reforzar todos los puntos. No hay ninguno que sea especial, creo que el arquero siempre va a seguir aprendiendo. En cuanto a la edad, puede ser 25, 40 años, siempre el arquero tiene algo que aprender. Así que entreno sobre ese objetivo, sobre ese reto personal que tengo, siempre mirando el futuro y teniendo bien puestos los pies en la tierra. Las palabras de Zañaboria Pérez. Y claro, algunos dirán, el tercer arquero va a lo mismo, está bravo, área, ahí tenemos seguro. Pero ojo, hace un año, terminó jugando el tercer arquero. Cortés, ¿ustedes se acuerdan? Atajó contra Colombia. Entonces, a lo mejor en circunstancias se vuelve relevante. Y dice ahí Pérez algo de que las elecciones son las consecuencias de una campaña. Y no se está cumpliendo eso en el rol del tercer portero, por lo menos, Nico. Está muteado, está muteado. Ya, sí y no, no, sí y no, quería decir. Porque yo soy de esos que creen que el tercer arquero va a lo mismo. No, no. Pero atajó Cortés hace un año. Y ahí no daba lo mismo. No, pero en ese caso, Cortés no fue el tercer arquero. Recordemos que en ese caso, bravo no estuvo nominado. No estuvo, claro, y corrió la lista. Corrió la lista. Pero entendemos que la selección, ¿cuál era el rol de Cortés permanente? No, no, no. Pero aquí voy yo. Que si tú nominas tres arqueros, el tercer arquero no tiene mayor relevancia. En esa oportunidad, no estaba bravo, Johnny Herrera se había retirado, y aparecieron nuevos arqueros. A mí me parece que el tercer arquero, efectivamente, tiene que ser de proyección. Que el uno y el dos tienen que... Y creo que es lo que hace todo. Equipo de, más o menos, de primera división, que tiene algún tipo de recursos. No todos los equipos tienen los recursos para tener tantos arqueros, digamos, pero por lo general los equipos suelen tener dos arqueros de algún tipo de jerarquía y experiencia, y un tercer arquero ya más de promoción. Creo que lo que hace la Sarte es eso. Tener dos arqueros que son rentables ahora, el día que tienen que jugar mañana, y ahí están, y un tercer arquero que está más llamado a la evolución. Después del día de mañana, uno puede decir si Gabriel Castellón es más o menos que Zacarías López, o incluso que Sebastián Pérez, creo que en ningún caso es menos que Brian Cortés, que además esta temporada ha mejorado, estas últimas dos temporadas, ha mejorado de manera superlativa, sobre todo en su disposición en la cancha. Ya no vemos a un arquero que arriesga de sobremanera, que calienta al rival. Hoy día vemos un arquero mucho más prolijo, mucho más limpio, sobre todo en el juego con los pies, mucho mejor comunicado además con su defensa. Y frente a eso, me parece que uno trata de ver qué ve en Castellón. Yo creo que lo que ve en Castellón, primero, es la estatura, que es raro que un arquero chileno tenga esa envergadura, casi en el 1890. Y segundo, me parece que también es un tema de juego de pieza, que me parece que es el arquero más similar a Claudio Grau. El día de mañana vamos a decir, y lo que ha dicho reiterada a veces Rodrigo, que aquí estamos con esta situación de Roberto Navajas, de que hizo un curso, de que se inscribió Castellón, de que Corté no se inscribió. ¿Y qué queréis que diga? Para mí, va por ahí el tema, va por ahí la cosa. También para mí, y lo hemos dicho harta vez acá, si usted hubiera comprado el curso de Castellón para arqueros profesionales, perdón, de Roberto Navajas, ¡pum! Listo, podría haber seguido. Podría haber seguido, porque después de eso han surgido unos rumores que son impresentables, muchachos, no sé si tú de hecho lo has escuchado. Se ha dicho, de gente vinculada al interior del cuerpo técnico, no, lo que pasa es que acá Cortés, cuando vino, dejó malas sensaciones con los compañeros. No, la verdad es que cuando estuvo con Lazarte, la vez que estuvo, la verdad es que no le gustó mucho, la parada porque llegó un poco garantado. Y otra teoría que se lanzó después, que es más, pero más ridícula. No, lo que pasa es que Cortés ya es un arquero muy maduro, y como dice el Nico, el tercero es de proyección, entonces, si nos viene la mal área, y no está bravo, y no está área, no, ahí sí llevamos Cortés, pero para que juegue, pero para que esté en la banca, entonces no lo llamamos. Oye, pero ¿cómo definimos proyección? Porque hago esta pregunta, la proyección tiene mucho que ver con la juventud, con la posibilidad de la mayor cantidad de partidos que tú puedas jugar, y si tú empiezas a revisar, Castellón tiene 28 años, y Brian Cortés tiene 26. Entonces, en el campo de la selección chilena, ¿quién tiene mayor proyección para hacerse del arco de la roja en momentos complejos, en momentos que tenga que correr la lista, como hemos hablado? Si Brian Cortés es menor, Sanadoria Pérez tiene 30, es el mayor de ambos, pero creo que también podría tener una posibilidad de bastante ventaja, porque a sus 30 años, a mí me parece, y lo decía la semana pasada, que recién este fin de semana, jugó el partido más importante de su carrera, que fue este Colo Colo Católica, con ese marco de público, con esa presión, con estar peleando un campeonato, y creo que un arquero de la selección chilena necesita muchos de esos partidos para llegar, y creo que ahí está la diferencia, y los análisis que uno debe hacer a la hora de considerar cuál va a ser el tercer portero, pero si el criterio es la proyección, no me cansa, porque Brian Cortés es más joven que Cabrillo Castellón, entonces sigue siendo todo esto muy extraño, lo que sí, y para hacer reconocimiento a lo que acabamos de escuchar, Sanadoria Pérez ha tenido una tremenda temporada, ha hecho los méritos suficientes, yo por este tema de la importancia del partido, sentía que podía sentir el peso del partido, que podía sentir algún temor, ya a lo mejor demostrarlo en el partido, y si uno evaluaba el equipo de Católica, fue uno de los mejores, entonces ha hecho los méritos suficientes el Sanadoria Pérez y ha tenido una gran temporada, hay que decir. Por supuesto que sí, pero muchachos, siendo las 7 con 36,